No vuelves de una olvida La seguida de amor Me ha dado el corazón Bien curada Me ha dado una traición Me lo voy a llegar Por una mala experiencia Pero hoy no tienes Me olvidaré de ti Y descubro tu ausencia No fue fácil lograr Arrancarte de mi alma Tuve necesidad De llorar y llorar Si no hay herpes Ni quemas Por todo ese dolor No te guardo rincón Es tu amor Que no hay nada No te guardo rincón No te guardo rincón No te guardo rincón No es cuestión de olvidar Se dice en otras mis parejas No te guardo rincón 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 Fácil lograr arrancarte de tu alma Necesidad de llorar y llorar Sin hallar tu alma Con todo ese dolor No devuelve el rencor De este amor ya no hay nada Que el dolor se acabó Lo que había entre tú y yo No hay cuestión olvidada Donde quieras Ojalá que el amor Donde quieras No llenas Que te sepan querer Como a te que hice yo Y que no sufras pena Bravo, bravo, bravo Eso no hay